Que la mueva el culo, si no, no suelto ticket, easy. No quiero uno como dos, mejor que ser dos. Fuma, fuma, fuma que las dos. Yo soy tu romántica, tu bandolera. Tengo la técnica pa' comármela antes. No quiero uno como dos, mejor que ser dos. En vez de uno son dos. Tú quiero una como la fucky, que le gusta fumar. La casa es lo que rebuta, ya. Corriendo por tu cuerpo provocando esta lectura. ¡Adiós! ¡Bajale! 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 Vámonos hasta abajo mami Tú lo perechalo en Madrid, tú lo perechalo en Madrid. Azúcar, venga acá. Vámonos tabajo, mami. Fuerte te cuadale, te cuadale. Rándote, re re re, porra re, zorra re, mami. Rapo, rapo, rapo. Me gustan todas las pancitas, tatuadas, chiviricas, rapo. Es que yo ando re re directivo, re piola pa darle a la pu, la pu, la pu. Se con el reloj cabecito en la boca, medio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Faki, que le guste fumar. La mala casa es lo que rebuta, te hagas de la sudante, vente papá, dale que vamos a perrear Yo quiero a uno como vos, mejor que ser en dos, fuma fuma que la to, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' tomármela entera Ustedes lo entienden, yo soy el que pongo, pa' que to' las nenas tiemblen Llegaron los que activan y motivan los parís, que rompan cintura, que rompan, 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 salta, 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 salta Para las que les guste el Perreo en exceso, no quiero a uno como vos, mejor que ser en dos Ah, aquel corazón. Cuévate, 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 mucho, mucho, mucho. Aguanta, te vas bajo, tú está bajo, tú está bajo. Y que la envidia no te mate, porque yo soy el que lo mata en el perreo. Estás escuchando La Nueva Escuela. El verdadero, jugando al reggaeton. DJ Brian, suéltalo